Estos chicos han puesto la batalla de los clanes, no sabemos que clanes serán, ya nos iremos enterando y han optado por una opción que es la de hacer dos pantallas, o sea, el póster no es solamente esto, sino que tiene otro póster aparte Objetivos motores, mejora de habilidades, trabajar de habilidades más complejas, mejora de fuerza, más o menos bien, instalaciones, poner el material Objetivos de consecución, conseguir mayor número de puntos en la fase inicial, llegar al campo, golpear mayor número de rivales, esquivar los lanzamientos Final, superar al rival en puntuación total al final de la guerra final, bueno, pues sí, obtener máximo número de puntos, está bien Los tiempos, yo creo que están mal, porque han puesto 45, 5-5, que puede que sí sea, pero el tiempo de actividad motriz El tiempo de actividad dentro de objetivo seguro que no va a ser así Es rarísimo que tú, que siempre estén cumpliendo el objetivo, ¿vale? Por eso lo normal es que sea menor el tiempo dentro de objetivo Por lo demás, parece que hay algunas fases que son similares a las del grupo anterior No sabemos la casualidad que ha hecho eso No sé ni qué ha dado la clase antes Ya, ya, pero por eso digo que es una casualidad, pero lo podéis luego ver en los videos Y el siguiente Pues está bien, han puesto todo el resumen aquí Por si alguien quiere enterarse mejor, los dibujitos igualmente parece que están más o menos bien Y han puesto diferentes explicaciones con las calificaciones y clasificaciones Que quizás la que nos falta es la edad que no hemos visto Ah, sí, es verdad, más de 12 años y competitividad y tal Pues muy bien, pues aquí estamos Empezar, está bastante bien y para ser el primer día, muy bien Vale, os vamos a explicar la primera fase del juego ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es dividir la clase en dos grupos Vamos a dejar que lo hagáis como queráis, pero lo ganaremos equitativamente Estáis 22-23, creo Cuéntalo ¿Cuánto? Pues 24 Pues va, quiero dos grupos de 12 y 12 ¿De acuerdo? Cada grupo de 12 va a ser un clan Y el resto va a ser el clan contrario con el que os vais a tener que enfrentar La clase se va a constar de dos fases La primera de aproximación al campo de batalla Como si cada uno tuviese un campamento base Y vamos a tener que llegar superando distintas pruebas que ahora os explicaremos ¿De acuerdo? El primer equipo que consiga cada prueba sumará un punto Y como ya hemos dicho, el que mayor número de puntos tenga al final de la clase Será el equipo que gane ¿De acuerdo? Luego os contaremos también la batalla final Venga, dos equipos de 12 Los dos equipos de 12 poné los 6 6 por 4 metas Quiero 6 en cada 4 metas Aquí voy a 2 ¡Gracias! Sí, tengo puesto allí en medio el... Está al cien por cien ahora. Vale, entonces, los dos equipos de aquí a la izquierda, sois un clan, y los dos sois otro. ¿Vale? Todas las pruebas van a consistir en ir y volver con la coche de la forma que os digamos. Los equipos que lleguen antes, uno un equipo y otro, será el que consiga el fútbol. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Primera forma. No, fondo, del todo y vuelta. Primera forma para hacerlo. Porjo a tienda, lo que hicimos el primer día de clase, me lanzo en plancha y tengo que ir desplazando la cochoneta. ¿De acuerdo? Tread el tiempo. Tres, dos, ¡una! ¡Gracias! 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 ¡Como! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Vistoria! ¡Uh! ¡Cero! 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 ¡Van a convertir tarde! ¡Calebación! ¡Cinocimiento! ¡Con el caso es que faltan 4, bien. ¡Venga, chico, silencio! ¡Siliente! ¡Taleta y de vuelta transportando a tu salida! ¡Todos los niños en el equipo la han terminado ahora! ¿De acuerdo? ¡Has acabado ya! ¡Gracias! 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 A ver, repite, le he hecho un pincel. De acuerdo. Siguiente variante. Están las dos conchonetas. Están las dos conchonetas. Carlos. Vale. Todo el equipo dentro de las dos conchonetas. Carlos, ve a Alejandra. Ve a Alejandra. ¿Vos no va a la cosa ahora? No, es la A. Alejandra, Alejandra. Sí, y Álvaro, el que me falta, Cediño. Vale. ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? Cruzar el río. El suelo no se puede tocar en ningún momento. Todos los miembros del equipo debemos ser siempre en la de la cometa. ¿Cómo tenéis una más? Para que la utilicéis y la transportéis. Pero en ningún momento no se van a hacer el suelo. Ningún miembro de la cometa. ¿Qué pasa? Así está. Conchoneta. Conchoneta. Terecu. Todo el genómetro del suelo vale lo aquí o lo aquí. Tres, dos, uno, ocho. ¿Tres, dos, ocho? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está grabado! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que esperar a tu plancha. Vale. Y otro... Tengo otra mano. Tengo la defensa. Es el único que puede coger las conchonetas e ir a cumplir a sus compañeros. Bien. El guardián, campo rosa. Pues quizá hay otro sombrero para el segundo. ¿Vale? Entonces, roles. Carcelero, el tipo que puede pasar al campo contrario, a igualizar con el aro. Tercero, el guardián, campo rosa, que es el que puede utilizar la conchoneta. Y cuando me den, entonces queda eliminado, tengo que subir a la mano y cogerlo. Vale. Te mata como carcelero, haces lo mismo. De vez en luego puedes volver a recoger algo. Vale. ¡Escuchamos! Si nos ha solicitado la batalla del último combateo, tenéis que llegar todos arriba del top, todos los planes, y volver a la batalla. Si nos ha solicitado la batalla, el último, apuntación, que hay que ir a la batalla del otro, de otra puerta. ¿Vale? Apuntación. ¡Apuntación! ¡Apuntación! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uno! ¡Gracias! 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 ¡Corre, corre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Bien, Juan! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!